Bueno y estamos hoy en el Grand Opening de Siempre el 35 y estamos aquí con el chef Emanuel Jiménez. Bueno Emanuel, y por qué traer la comida de la isla del encanto que es tan rica, traer el coqui a Miami? Pues mira qué mejor que traer tu comida a un país donde no es el tuyo, donde estás representando realmente lo que es tuyo, por eso decidimos traer la comida puertorriqueña aquí a Miami Beach. Entonces invitemos a todos para que sigan disfrutando y que vengan aquí a disfrutar la comida de Emanuel Jiménez, deliciosa. 100 por 35 cocina con raíces en Miami Beach, 520 West Avenue, Miami Beach. Los esperamos, ahí van a ver todo, delicioso. Chao. Akin el centro de la ciudad de Estados Unidos. ¡Qué te gusta. Akin el centro de la calle McGaulain, deliciosa. Gracias.